Hey que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay después de mucho pero muchísimo tiempo en el canal Para ser exactos hace 3 años que no subíamos un video sobre videojuegos o un video de videojuegos al canal Ya que mi computadora empezó a fallar y ya no daba lo suficientemente el ancho para poder grabar y poder jugar al mismo tiempo y compartir los gameplays con ustedes Pero ya tengo una nueva desde hace un buen tiempo y pues de hecho debo agradecerles a todos ustedes, a todos los que ven los videos Porque gracias a ustedes fue que pude comprar esta nueva computadora y pues bueno quiero traerles por fin y grabarles los videos que mas pero mas me gusta hacer Para todos ustedes que son los videojuegos y los gameplays, tambien me gusta jugar, tambien me gusta hacer videos sobre comics y películas de superhéroes Pero este otro, este otro tipo de videos tambien me gusta demasiado Entonces vamos a estar subiendo ahora estos al canal, no vamos a dejar para nada los tops Para nada, para nada, no se preocupen amigos, para los que estan aqui por ese, ese contenido no lo vamos a dejar Vamos a seguir subiendolo normalmente Pero ahora vamos a agregarle los videojuegos Para todos aquellos viejos suscriptores que por ahi estan todavia Y pues bueno, en esta ocasión vamos a traerles la campaña completa de StarCraft 2 Las 4 por lo que ven, primero vamos a comenzar con Wings of Liberty que es la primera Y los invito tambien a que se descarguen el juego que es completamente gratis Y podrán jugar la primer campaña Las siguientes cuestan dinero pero realmente valen muchisimo la pena Yo solamente tengo 2 y si a estos videos les va muy bien Con el dinero que ganemos vamos a comprarnos la tercera para traerselas a ustedes Y la cuarta que son se podria decir que adicional Vamos a jugar la nueva campaña, yo ya me la termine en aficionado y en normal Vamos a jugarla en brutal porque ya me siento preparado para esto Durante las cinemáticas pues vamos a pausar Un hombre nunca llega a conocerse a si mismo Hasta que le arrebatan la libertad Y me pregunto Hasta que punto se conoce usted Crescerin, avance hasta la plataforma ¿Crescerin? Convicto 626 Asesino Pirata Traidoro Hoy le devuelvo su libertad Pero pronto aprenderá Que incluso la libertad tiene un precio Moro Subtitulado con erkennen Creas en el combate, se llaman. Cargará con su prisión. Su armadura será su nueva celda. No se confunda. La guerra se acerca. Con toda su gloria. Y todo su horror, señor Finlay, le aguerda su libertad. Joder, ya está bien de esperar. Y en otras noticias de hoy. El emperador Arcturus Mengs ha realizado una rueda de prensa hoy para conmemorar el fin de la llamada guerra de razas hace cuatro años. Nuestra reportera Kate Locke, él estuvo allí. Emperador, la amenaza de una nueva invasión tergue es muy real. Pero en vez de reforzar nuestras flotas, ha despilfarrado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor. Jim Raynor, representa una gran amenaza para el dominio. Es un revolucionario sin escrúpulos decidido a extender el miedo y descontento por el sector. No, 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 no. Esto acabará cuando acabe, hijo de puta. Ayudante, ¿están ya mis tropas? Sus tropas están preparadas y a la espera, comandante. Actualizando datos tácticos. Bien. Ya era hora de darle más caña a esta revolución. La estación Backwater es el centro logístico del dominio en Marsara. Destruir al dominio aquí acabará con todas las operaciones del emperador Menks. Ayudante, ponme al día. Las puertas del dominio han establecido un centro logístico en la estación Backwater. Es el nuevo centro de operaciones de Marsara. El dominio ha sacado tropas de la ciudad y están desprotegidos. ¿Los habitantes colaboran? La gente de la estación Backwater está en contra del dominio, pero les falta armas y organización. Si le arrebato ese centro a Menks, estará acabado en este planeta. Prepara la nave. Ahora sí amigos, primera misión, día de la liberación. Y pues bueno, vamos a estar subiendo todas las misiones, todos los capítulos de la campaña. Para ver, para que la disfruten. Y espero les agrade demasiado. Dejen su like, por favor. Dejen su maldito like que nos ayuda demasiado. Ya que si te dan demasiados likes al video, YouTube los recomienda más. Y podemos llegar a más gente y crecer aún más. Porque ya estamos cerca de llegar a los 20.000 suscriptores. Y es algo que yo deseo. Este año era la meta llegar a 20.000. Sigue siendo la meta. Llegar a 20.000 suscriptores. Y si lo logremos con este contenido adicional al canal. Bueno, sé muy poco de mi criar y de las multitask. Y el macro tampoco es tan bueno que digamos. Pero yo creo que sí puedo pasar la campaña, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Hace mucho que no... Que no grabo mientras... Que no juego mientras... Que no juego mientras grabo. Y entonces, este... Que no abro mientras grabo. Disculpenme. Entonces... Entonces estoy todavía un poco nervioso. Todavía no estoy... No me suelto todavía para darles algunos comentarios tal vez graciosos. O entretenerlos un poco. Pero yo creo que el juego es lo suficientemente bueno para que los entretenga. Vamos a tratar de conseguir... Todos los objetivos. Tanto los principales como los... Adicionales. Que en este caso es destruir las holopantallas del dominio. Que son seis. Y pues obviamente los principales que a fuerzas tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces vamos a... Vamos a seguir aquí. Ya casi... Vamos a la mitad de la misión. Porque yo ya me acabé la campaña dos veces. Una en dificultad de aficionado y otra en normal. Entonces, como les dije, yo ya me siento preparado para pasarla en brutal con los objetivos. Los logros son aparte. Pero por ahora vamos a hacerla con los puros objetivos. Vamos a hacerla con los puros objetivos. Todavía me falla el dar... El dar clic, atacar, clic, atacar. Pero ya va. Bueno, vamos a estar destruyendo los hologramas. Para... Para conseguir los objetivos adicionales. Y también les sirva como guía a todos ustedes. Yo ya sé más o menos en dónde se encuentran cada... Cada cosa. Entonces, este... Para que también ustedes se descarguen el juego. Y por si alguna misión no la pueden pasar. Por si son nuevos, obviamente les va a costar un poquito de trabajo. Incluso cuando es en dificultad... Bueno, no aficionado, no. Pero no creo que a ustedes les guste jugar juegos muy, pero muy fáciles. Entonces, en dificultad normal, igual a veces se les complican las cosas a algunos. Y les estoy mostrando cómo conseguir los objetivos para que tengan una campaña más sencilla. Más detenida. Por fin. Ahí están todos. Todos recibiréis comida cuando lleguéis a la excavación. Mi hermano fue a la mina la semana pasada. Ha desaparecido. Bueno, aquí tienen a los prisioneros del planeta Marsara. Y pues el dominio son comandados por Mains, quien es un dictador. Podríamos llamarlo así. Es un dictador. Y Reynor está en contra ya que abandonó a su amada, a su amada Sarah Kerrigan. Y pues de eso va la historia de venganza. Pero la van a entender un poquito mejor conforme vayamos avanzando. Ya llevamos 5 hologramas. Según yo, nos hace falta uno que está por acá. Y llevamos todavía una buena cantidad de... Aquí están, miren. Llevamos una buena cantidad de soldados para llegar al final. Recuerdo la primera vez que lo jugué en brutal. Me mataron y no pude pasar ni la primera. Pero pues ya con un poco de experiencia ya... Ya podemos. Vamos a esperar aquí a los rebeldes. Para que nos tanquen. Sean nuestros tanques. Vamos a avanzar. Porque si no nos van a matar a nuestros soldados. Y luego vienen todavía más unidades. Vamos a destruir estos para que los rebeldes avancen más rápido. Porque ahorita se vienen por acá unos vikingos. Que nos van a impedir el paso. Vean, aquí están. De hecho ya están atacando. Pero vamos a matarlos. Están matando a los rebeldes. Pero no están tanquendo. Y no hay ningún problema. Ahora sí matamos esto. Y completamos la primera misión. Muy fácil, muy rápida. Y de verdad está muy entretenido el juego. Se los recomiendo mucho. Soy muy fan de StarCraft. De WarCraft. Y de la mayoría de los juegos de Battle.net. De Blizzard. Disculpen. Pues bueno, ahí está. Primera misión completada. Espero les haya gustado este primer video. Dejen su like. Por favor, por favor. Se los voy a agradecer demasiado. Si dejan su maldito like en el video. Al menos con unos 10 likes. Con unos 10 likes. Yo seguiré subiendo esta campaña. Porque sé que a 10 personas les gustan. Realmente las visitas. Pues no sé. Me importa un poquito más los likes. Ya que es gente que realmente les gusta. Muchos nada más nos ven. Y nos dan su like. Pero realmente me importan ambos. Me importa. Pero más los likes. Porque son los suscriptores. A los que les están gustando el video. Bueno amigos. Los dejo hasta aquí. Vamos a seguir subiendo la campaña. Y pues nos vemos hasta la próxima. En el siguiente video. Como vemos aquí los logros. Que ya los tengo. Pues la primera era completar todos los objetivos. Que ya lo hicimos. Matamos a 5 unidades enemigas. Matar 5 unidades enemigas con Reynor. Asesinamos a 12 con Reynor. Y matar a todas las unidades enemigas del día. Aquí está. Los soldados del dominio asesinados. Matamos 29 de 29. Entonces completamos los logros también. Nos vemos en el siguiente video.